¡Sigue jugando, casteando y streameando! Total Play presenta el resumen de la semana. ¡Bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de Quiero Ser Caster, mi querida Cherry Gun! Pero lo importante es que ya estamos en la recta final y de aquí únicamente van a quedar los mejores tres. Ya tenemos aquí a nuestros semifinalistas, cuatro historias muy distintas, pero con un mismo objetivo, tratar de llevarse el título Cherry Gun. Todos son rojos y por ello vamos a arrancar con las acciones en estas semifinales. A continuación les presentamos Casteo contra Viento y Marea. ¡Que comiencen las acciones! Bienvenidos a Casteo con Marea y nada más y nada menos que estamos en lo que viene siendo el Mortal Kombat, donde vemos que está prácticamente congelado ya y empieza con las acciones. ¡Que comience contra Viento y Marea! Y nos vamos directamente a uno de los juegos más jugados hoy en día en cuanto a los móviles se refiere. Unas cuantas cartas, el Cool Down todavía lo tiene en seis. Señoras y señores, vaya que esto es contra Viento y Marea se viene de igual manera del lado derecho desde las torretas. Cinco contra dos, cinco contra tres. Tenemos una doble aquí y está pasando, no veo nada porque me están tirando con toda la magia. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya al parecer el productor está hablando con él que dice Bueno, al parecer es que no termina, parece cucaracha con Raid, pero fue a cada uno que acabamos de ver. Ahí el tomate, como a mí me están diciendo, ahora en ahí comiense el partido. La verdad es que platicando entre Al Extremo y yo cuando salimos, dijimos, yo creo que a ti y a mí no se entende. Bueno, pues simplemente no estaba acoplado en lo que estaba haciendo. ¿Cuál es el nombre, Serrat? Yael. Yael pasa entonces a la ruleta de cast Cherry Gun. ¿Cuál es el nombre de Edi Carrera? Al Extremo. Al Extremo, segundo nominado de esta semifinal. Desequilibrando y termina, termina. Ay, le cielo, ya estamos viendo en el smash, ya estamos viendo a Leso. Leso con Soju, ya está dándose con todo, quedan. Lamentablemente me tocó su smash. Al parecer regresa, que no lo está dejando Edelso. Yael, vamos a ver qué es lo que pasa, por ahí recibe una par de patadas. Termina dándole más de 144% de daño. Se está regresando Leso, que no puede aguantar más. Sejo, que está tratando de no dejarlo para nada. ¡Tiempo! Y recuerden el segundo patrocinador, que sin ellos esto no sería posible. Refacciones el Jantans. Menciona que nos visten, quiero ser caster. Y llévate el paquete juguetón a mitad de precio. Y ahora nos vamos al Fortnite. No poder... Completar estas tareas. Eres tú, Yael. Bueno, vamos a Yael, la chiquita del grupo. Pero con una voz enorme, despidiéndose de Stroke y de mi queridísimo Milk. Yo me voy con la frente en alto demasiado feliz. Pero sobre todo, aprendiendo más para seguir aprovechando estas oportunidades que se me dan. Sigue jugando, casteando y streameando. TotalPay presentó el resumen de la semana.